¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es William Valdés La razón por qué yo fui a Perú fue porque fui a apoyar una campaña que se llama Yo Soy Sus Ojos que apoya a atletas invidentes para que puedan lograr sus sueños Estuve en varios programas de televisión en Perú, muchísimas gracias por el recibimiento la verdad me encantó el país, me encantó estar ahí pero algo que me gustó muchísimo y fue, pues, creo que el highlight del viaje fue Machu Picchu ¿Qué onda chicos? Estoy ahora aquí en Lima, Perú Tú que estás viendo el video siento que estás aquí a mi lado aunque no tenga nadie Tú estás conmigo Ahora vamos a tomar un avión y a llegar a lo que es Cusco Estribulación de cabina, trabar toboganes, crosscheck y reportar señoras y señores Voy a pagar todo para tu electrónico y teléfono, celular que esté usando Así que estamos empezando a ir Estoy informando de muchísimas cosas y muchas cosas de su historia que son bien interesantes We just landed Fue un poco difícil el aterrizaje, entonces el avión tuvo que dar mil vueltas para bajar Pero, ah, we're in here Ok, no, no, no me esperaba esto pero acoger aquí en el aeropuerto ¡Hola! ¿Qué queremos, William? Sí, bueno, me dijeron... Bienvenido a Cusco Bienvenido a Cusco, me dijeron que es una ciudad espectacular Gracias por venir a recibirme ¡Hola! Ayer me fui a la cama un poco temprano porque tenía mucho mareo y mucho dolor de cabeza Me tocó dormir, hoy me levanté un poco mejor pero hoy me levanté un poco más del estómago Pero estamos aquí en la terminal de tren Para llegar a Machu Picchu tenemos que agarrar un tren Ok, bueno, llegué aquí a lo que es el Machu Picchu pueblo De acá se compran los tickets para subir en bus Pues hay dos opciones para subir al Machu Picchu La primera opción es caminando pero te tomará muchísimo tiempo para llegar Y la segunda opción es en estos autobuses también para poder subir La bajada obviamente es más fácil La bajada toma alrededor de 45 minutos de bajar Y yo voy a bajar caminando Voy a subir en bus porque quiero llegar más rápido Porque tengo la sección de la tarde Los tours en Machu Picchu están divididos entre dos La primera es de 6 a 12 Y de 12 a 5 es la segunda Estamos a 2400 sobre el nivel del mar El templo del sol me estaba contando la guía que durante el año el sol sale por allá y por allá O sea, no sé bien las fechas pero dicen que cuando sale el sol Los rayos entran exactamente en ese cuadrito Y ahí adentro hay una mesa donde pues hacían sus sacrificios y sus ofrendas Es increíble que los incas pudieron hacer una ciudad como el Machu Picchu, ¿no? Con tan poca tecnología Esto era una ciudad completa ¿Habrán sido los incas o los de allá arriba? Esto es fuerte, utilizada pues por los sacerdotes incas Muy parecida a lo que es el ayahuasca Se toma la flor en infusión Pero esto sí o sí hay que realizarlo con un sabio nativo Hay gente que por curioso se han ingerido floripondio Pero aunque era los bloqueadotes Este era el reloj que usaban los incas para saber qué hora del día era Look guys, that's a llama We're gonna go see some llamas right now I'm so excited Miren, 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 miren Pssst 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 Bueno, se acabó mi visita a Machu Picchu Así que ahora vamos de regreso en el tren Tres horas y media Hacia Cusco Y la verdad la pasé increíble Definitivamente les recomiendo que pues visiten esta maravilla Porque es un lugar donde tiene demasiada magia Eh, un lugar donde No sé, o sea la energía se siente bien Bien, bien linda Y aparte que Pues te explican Por qué fue construido Machu Picchu Así que pues Los invito a que no se los vieran Bueno Bueno chicos como vieron Me la pasé increíble Espero que les haya gustado este video Que pues edité con muchísimo cariño para todos ustedes Nos vemos la próxima semana aquí en nuestro canal de Youtube Recuerden de siempre pues Eh, mandar mensajitos, comentarios, sugerencias Que yo siempre estoy ahí pues Super pendiente a lo que escriben ustedes Y recuerden de suscribirse a nuestro canal Ah, y casi, 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 se me olvida Oigan, quiero hacer un Q&A con todas sus preguntas Así que también aquí abajito Dejen lo que ustedes me quieran preguntar Para yo responderlo Aquí en el canal pues de nosotros Nos vemos y nos vemos la próxima semana Chau